40-30 Qué buen revés Luego Gaudio Comienza el firme de este segundo set Tratando Y con la mente clara De cerrar rápido De ganar este set Sabe que Schillari Es un jugador muy difícil Sí Y que no está Encontrando fáciles Fácil los espacios Gaudio por otro lado Schillari también Tratará en este segundo set De seguir manteniendo Esa misma contundencia Pero tratar De mantener también Un poquito La regularidad Porque ya había conseguido Una ventaja Anteriormente Una diferencia en el marcador Que no se notó tanto O que no lo pagó tan caro Pero si hay una igualdad Y entra en una desconcentración O en una sucesión de errores Gaudio va a poder sacar provecho ¡Vamos! ¡Vamos! Sobre la línea de esa pelota Sucesiones de aciertos Imposible a llegarle Y otro ace Para Schillari ¿Qué momento llegaron los aces? Se puede perder los dos primeros puntos Un par de aces allí Uno iguales Segundo set Gaudio el año pasado Cayó en primera ronda Ante su compatriota Zabaleta Este año derrotó En primera ronda Su compatriota Puerta Acá en Hamburgo Obvio que Insistió sobre el drive Como querer ganando Ganarle el punto Por el mejor golpe de Schillari Gaudio que se ríe Sabiendo que Le está pegando con alma vivida Hace dos puntos atrás Le insistió al drive Y ahora le insistió al revés Gastón 30, 15 40, 15 Gastón siempre muestra una serenidad tremenda ahí en la cancha Por más que esté la efervescencia por dentro Esquilario un poquito más explosivo, más demostrativo Luego para Gastón Gaudio, quien tiene su servicio, está al frente 2-1 En este segundo set, perdió 6-4 el primero Ahí tienen una vez más a los ganadores En polvo de ladrillo el año pasado Chilario está allí, Gaudio también en esa lista Esto fue el año pasado Ya más adelante vamos a revisar nuevamente Quienes ganaron más en este año, está el momento Cuartén, segundo el año pasado, primero este año Coria está este año entre los primeros, está segundo Esquilario viene a servir ¡Rápido! ¡Rápido! Con su reflejo Gaudio El drop shot Movimiento de la cabeza primero, eh, para... Para despistar Sí, bárbaro Y después la rapidez en manos Bien, Gaudio ¡Rápido! El árbitro, Jerry Armstrong, que baja a verificar esa marca. ¿Vean cómo el vapor sale de Esquilari? Está fresco adentro y Esquilari sudando, transpirando. Segundo game consecutivo que Esquilari está a 0.30 con su servicio. Y Esquilari salió a buscarlo al ataque y en el triple break point. Muy buena la resolución de Gaudio acá jugando esta pelota paralela y con buena profundidad. Rápido en el retroceso. Salvo el primero Esquilari. La 2 de 5, que ahora es el servicio para Gastón Gaudio. Gaudio pega primero, que ahora ando el servicio en este segundo set. Está al frente de 3-1. Gaudio que no pudo mantener el servicio cuando quebró. Ese fue el quinto juego, lo quebraron de regreso. Pegándole muy fuerte los dos. Pegándole muy fuerte los dos. Pegándole muy fuerte los dos. 50.50, 40.50. A dos puntos de confirmar el break anterior. A dos puntos de confirmar el break anterior. Rápida la devolución. El audio tiene que salir rápido del saque porque puede tener una respuesta muy veloz de Schilari. Sigue jugando agresivo Franco. ¡Gracias! 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 Poniéndole corazón tremendo a estos dos jugadores de este partido. ¡Gracias! 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 Veamos la rapidez. Gaudio que va por arriba este tiro que era muy difícil. ¡Gracias! 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 El servicio de Gaudio. El servicio de Gaudio. Pero ya tres veces. Y Gaudio que estuvo 40-15 pero en realidad no tuvo demasiadas oportunidades para ganar el game. Fueron muy buenas las respuestas de Schilari. ¡Gracias! 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 Y Schilari que con la devolución enseguida logra hacer retroceder a Gaudio para después aprovechar con el dropshot. Acá se ve la gran elasticidad. Fíjense, Gaudio como que tiene un cambio de paso, un traspiés en su carrera. Igual llega. Y después la gran elongación. Ahí ya se ven las patinadas, las marcas en el piso. Y todos los dropshots que ha hecho Schilari. Un poco más largo del partido. Un poco más largo del partido. Un poco más largo del partido, quise decir, en puntos. Los autos. Un poco más largo del partido. Dos. Pulsar Gabriel. ¡Gracias! Muy bien jugado Gaudio que no tuvo nada que hacer Porque lo que le correspondía lo hizo bien Esta pelota nuevamente con buena profundidad Pero la respuesta Fue mejor de Schilari El segundo break point En este quinto juego del segundo set Otro fútbol Por suerte para él Porque la respuesta de Schilari hubiera sido ganadora Y ahora es Franco quien no aprovecha Las posibilidades de quiebre Mientras vemos 29 errores no forzados Para él 14 para Gaudio Y decíamos que cuando tuvo ventajas Salió con una devolución fallida La rapidez De Gaudio le permite llegar enseguida Y tener la pelota relativamente alta Como para poder jugarla rápida y cruzada ¡Gracias! 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 Que ha salido con enormes devoluciones Cuando estuvo en desventaja Cuando estuvo en desventaja Esta pelota que le va a quedar cómoda Para jugar cruzada La pelota que rosa la parte superior de la red Este va a ser el punto 19 de este juego ¡Gracias! 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 El árbitro Franco que la fue a marcar mala Mejor dicho no la marcó Pero fue a ver la marca Y el árbitro que pensó Que había sido buena Porque Franco no la marcó Ahí está el árbitro que le dijo Pensé Que habías hecho como que la marca fue buena El juez de silla Confirma el nuevo break point para Esquilari Finalmente quiebra el servicio No puede confirmar el break Gaudio Eso está 3-2 Favor de Gastón Bueno los jugadores que se mantienen Entre los preclasificados Con vida Hewitt Vencedor sobre Illy Ferrero Quien dejó a la penty El resto Está a la vista baby Esquilari que vuelve a salir de un aprieto Quebrando el servicio En el juego más largo Del partido 20 puntos Me ha dado unas colocaciones De pelota De una cátedra hoy De movimiento en la cancha Vean el drop Adivina la intención de Gaudio Bueno el gastón ahora presionando Entrando en la cancha Poco a poco Después de cada golpe Y entrando más Y las contrapiernas Como variante Y sorpresa Son muy buenas Para también tener Latente Al rival Mantener la incertidumbre En la movilidad Gaudio que está anticipando Todos los drop shots De Esquilari Dresed ¡Gracias! Este juego de Esquilari ha ido elevándose nuevamente, llegó un momento como que estaba un poquito ahí perdido. Los tiros ganadores con el drive, 11 para Esquilari, 3 para Gaudio. Y pasa de los 30 errores no forzados, lo que pasa es que él es el que dicta el punto, el que busca, arriesga, gane o pierda, lo busca, va a arriesgar. Fue muy buen el contra drop de Gaudio, un tiro que es bastante complicado hacer, requiere de mucho timing, de mucho toque con la pelota. Fue muy buen el contra drop de Gaudio, un tiro que es muy buen el contra drop de Gaudio. Fue muy buen el contra drop de Gaudio. Fue un para el otro y acá no bajó ni la velocidad ni la puntería, se fue bien cerquita de la línea también para buscar la definición. Gilari que empezó a sacar, muy pero muy bien. Muchos primeros servicios, Gaston que se enoja alegando mala suerte en esa devolución. Tres iguales, segundo set, partido. Un set, por uno o por otro lado, a esta altura, cualquiera puede llevárselo. Sí, está muy parejo. El que baje un poquito la concentración, el rendimiento en su juego, va a ser muy notorio esa diferencia y se va a traducir en una gran amplitud en el marcador. ¡Oh! ¡Oh! Con qué velocidad le están pegando y Schilari, que ya jugando los dos muy rápido, busca el cambio con mayor velocidad todavía. Trata de esquivar un poquito el revés y ahí acelera ese latigazo que tiene. ¡Qué bien, Franco! ¡Qué barro! ¡Qué punto acaba de ganar! ¡Qué bien! Mérito absoluto de Franco Schilari porque cuando tuvo que defender lo hizo perfecto, con firmeza, con buena anticipación. ¡Oh! Y por qué no, merecido allí tomar un segundo aire, ¿no? ¡Oh! Vea cómo se acomodó ahí, ¿no? ¡Chao! Schilari jugando un partidazo. Triple break point. Pegándole con alma y vida, y dando siempre la sensación de que va a entrar, nunca parecería que la va a errar. ¡Oh! Ahí está. ¿Qué? ¡Qué barbaridad! Nada puede hacer Gaudio. Ya lo sabe. Otro break. Cuatro a tres, Schilari. Eschilari quebrando el servicio por segunda vez en este set-up. Gastón Gaudio. Jugando una tonelada. Sí, es porque ha sido a fuerza de aciertos de pelotas en velocidad. Thunsen, 15. Lo que decíamos no ha sido ni que Gaudio jugó corto o que erró más de la cuenta, sino hasta el momento hubo una alza en el rendimiento de Schilari. La risa de Gaudio en el game anterior, en el final, como diciendo la verdad, no sé qué hacer, no puedo hacer nada de esta manera. A ver si sigue jugando así, hasta con el primer servicio, sacando durísimo. Es una máquina cuando empieza a acertar, ¿eh? Quiero decir algo. Es como si estuviera jugando a la bolsa de valores. Si quiere invertir en la acción Schilari... Hágalo, porque el uso es renovado después de cambio de entrenador. Es otro. Spio, escuelado. Y Gaudio ahora intentar estirar un poco más este partido. Ver si aparece una posibilidad. Hasta el momento, las que ha tenido Gaudio se le han escapado, porque Schilari también jugó muy bien cuando estuvo en desventajas. Está en el punto de sentir la presión, la frustración ante un rival superior hoy. Por más que quiera, Schilari trae la respuesta. No, no, no. Acá que volea bastante atrás. Casi mitad cancha, entrando un poquito tarde. Y después, un buen tiro cruzado. 15, 30. ¡Gracias! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Porque también es muy difícil, uno puede decir, bueno, Gaudio tendría que buscar alguna variante y no insistirle en el mano a mano, tratar de cortar el partido, de cortarlo de otro modo pero no se hace fácil, porque Schilari no ha perdonado, le ha pegado durísimo y ahora tiene dos oportunidades para llevarse este partido ¡Gracias! Finir allí con una devolución ganadora, nuevo match point ¡Einstein! ¡Gracias! Levanta a los dos, Gastón Gaudio ¡Gracias! 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 Esto puede dejar botando pero no tan fuerte la pelota Ni la paqueta Y el tercer match point finalmente Franco Schillari gana este partido dos sets Ganó Oye además un set más antepasado Estón Gaudio comienza con su servicio en el segundo set Schillari se lo arrebató de las manos un partido muy parejo hasta ahora Han salido mejor las cosas